Y vamos a demostrar que hay mucha más vida aparte del espárrago blanco cocido, que ojo, es un auténtico manjar como habéis podido comprobar. Vamos a cocinar con el espárrago blanco. Simplemente tenemos que darle a la imaginación y pensar dónde encajaría. Y a mí se me ocurre, así a bote pronto, risotto, queso azul y nueces. ¿Cómo os quedáis? Con hambre, ¿verdad? Pues venga, vamos al lío que os digo los ingredientes. Tenemos aquí unos 8 espárragicos blancos de los anteriores que hemos cocido, los aprovechamos. Ya están cocidos de la misma manera, exactamente porque son los mismos que hemos empleado antes. Vamos a hacer 250 gramos de risotto, una hojita de laurel ahí decorando. Y luego tenemos por aquí azafrán, cebolla, ajo, puerro, que le da una textura... Para mí en el risotto no puede faltar el puerro y luego explico el por qué. Vino blanco y caldo de verduras. Mínimo, triple, mínimo. Yo siempre pongo cuatro partes de caldo para no quedarme corto y si sobra, pues me hago una sopa. Y luego tenemos por aquí un buen queso azul y unas nueces peladitas que tengo que hacer esfuerzos. Mi fruto saco favorito, el que desayuno casi todas las mañanas o cuando me da una bajona a lo que llego a la noche, nuececicas. Me vuelven loco. Venga, que me estoy enrollando. Vamos al lío. Lo primero de todo. En el circo ringling tenemos, en la pista número 2, una olla en la que vamos a poner caldito de verduras. Y esto es lo que os decía. Cuatro partes mínimo para 250 que hemos puesto de arroz. Si no me fallan las cuentas, un litro de caldo de verduras. Puede ser de ave, pero como estamos haciendo el risótico, prefiero hacer un caldo vegetal. Ponemos y que se vaya calentando. China, chana, tranquilamente, sin gastar electricidad porque tenemos faena por delante. Y, mientras tanto, cebolla y ajo ya lo tenemos listo, laurel también y azafrán. Y aparte, necesitamos para hacer un risotto, salvo que no te guste o no tengas, si no tienes, ve a comprarlo porque merece la pena, ¿cuál es la característica principal de un risotto? Su melosidad. Su melosidad, sin duda alguna, que es cremoso, que está trabadito, que, bueno, pues eso, que simplemente casi es un untable, pero con el grano de arroz entero. Entonces, si hay algún vegetal, alguna hortaliza, que cuando la cocina se queda con esa textura, digamos, hasta babosilla, es perfecto para esto, es el puerro. Sí, señor. El puerro, ¿sabéis esta leyenda que dice? Que a una paella, porque si no, no queda suelta, y es cierto, queda menos suelta, pero para mí eso no es un drama. Pero bueno, no se le puede poner cebolla, porque la cebolla hace que quede menos suelto el arroz, ¿correcto? Es de acuerdo. Si quieres que quede lo más suelto posible, es cierto. Pues para mí lo que no se le podría poner, si quieres que quede suelto, de ninguna de las maneras es puerro. Eso sí que va a hacer que el arroz te quede cremosito, cremosito, pero eso es precisamente lo que estamos buscando en esta elaboración. Así que cogemos medio puerro, esto es una barbaridad de puerro lo que estoy picando, pero me he venido arriba con mi defensa a favor del puerro, en todos los arroces, y me he puesto a picarlo entero. No pasa nada. Cogemos esta parte de aquí, medio puerro, medio puerrazo, que es lo que es esto, y nos vamos al lío. Aceite de oliva virgen extra. Ponemos una cantidad, que a algunos os parecerá excesiva, pero tened en cuenta que aquí va a ir mucha mandanga. Variedad, en este caso, en peltre, que tenemos por acá. Ponemos el puerro, vamos a poner primero el ajo, que burbujea ligeramente. Ahí está. Dos dientecicos de ajo picados, subimos el fuego, y vamos al rescate, o bien con la cebolla, o bien con el puerro, como prefiráis. Nos vamos a hartar de dar vueltas, que es como se hacen los risottos. Siempre lo digo, que es un arroz muy sencillito de hacer, simplemente tienes que dar vueltas. Si ya te parece esto demasiado cansino, lo de dar vueltas a un risotto, pues igual es que la cocina no es para ti. Siempre hay tiempo de rectificar, pero son 15-20 minutitos dando vueltas. Ya está. Mientras tanto, puedes pensar en otra cosa. Puedes ponerte música. Siempre lo decimos. El vino que nos va a servir para cocinar esto, te puede servir para ponerte una copita y que te haga más ameno el dar vueltas. Y al final puedes acabar dando vueltas, tú también, si quieres, alrededor de la cazuela, si te pasas de vino. Laurel. Pongo aquí para que lo veáis, ¿vale? Que si no, el realizador se me enfada. Ponemos sal y ahora bajamos el fuego, ya que oigo el crepitar, bajamos el fuego, porque esto lo queremos no tostado, sino pochado. En un huequecito en el centro pongo el azafrán, 4 hebras por persona. Nuestro productor aquí las ha estado contando una a una y ha sacado 16 hebras, porque esto es para 4 personas. Así que 4 por 4, 16. Contamos hasta 5 y mezclamos ya. Con eso potenciamos ahí, que libere todos los aromas y todo el colorcito, el azafrán. Volvemos a subir el fuego un poco. Venga, ahora ya que el azafrán está mezclado con todo, no tenemos problema. Vamos a acelerar un poco el proceso de pochado, que ya sabéis que es algo que nos gusta. Cogemos vinico blanco y vamos a poner no todo, pero sí la mitad. El fuego está sandunguero, recordadlo. Recogemos, mira, esto da mucha rabia. Luego a veces cuando veo el programa por la tele digo, me he dejado ahí un trocito de cebolla que luego se requemará. Pues eso, cuando lo veáis avisadme. Pero de vez en cuando, como a mí se me olvida, hay que hacer así y ver si se ha quedado algún trocito en la parte que no ves. Y de esa forma no se queda ningún grano de arroz que luego te salte un empaste, ni ningún trocito de cebolla que se quede requemado. Ponemos la tapadera y dejamos que primero cueza por el líquido, por el vino blanco y una vez que ha evaporado, que se poche y que se quede como una mermelada. Que seguimos. Y ahí lo tenemos. Han pasado aproximadamente 7-8 minutitos, pero fijaos como esto está muy bien pochado. Y aquí es donde queríamos llegar. Repartimos ahora bien el amarillo del azafrán, el saborcito del laurel que se nota y vamos a perlar un poquito el grano de arroz. Si queréis, si tenéis amplitud suficiente en la olla, podéis hacer lo siguiente. Lleváis a las orillas el sofrito y en el centro ponéis el grano. Damos unas vueltecitas, agregamos un poquito de aceite de oliva virgen extra. Le vamos a poner ya el pellizco de sal que le corresponde al arroz y luego vamos probando. Otra de las cosas buenas que tiene el risotto, a diferencia de la paella, es que en la paella una vez que echas todo, la suerte está echada, incluido la sal. Ya es muy difícil rectificar si no lo haces bien en los primeros dos minutos de cocción. En cambio, en el risotto, mientras haya caldo, por absorber hay esperanza. Y tú puedes probarlo y puedes decir, esto está soso, un poquito de sal. Ve de poco en poco porque a medida que se concentra todo, el sabor de la sal también lo hace. Entonces, ve poco a poco. Entremezclamos ya, ahora que el grano ha cambiado un poco la tonalidad, entremezclamos sofrito y grano, que se hermanen. Y por acá, volvemos a agregar otro chorretón de vino blanco con el que comienza la cocción, amigos. Vamos, ritmo trepidante. Ojo, parezco aquí de Ibizgueta, con los mandos, las tres pistas. Damos unas vueltas y ahora ya, como en todo buen risotto, lo que vamos a hacer es ir agregando caldo muy caliente, muy caliente. De dos cacitos en dos o de tres en tres, pero poquito a poco. Risotto, arroz maravilloso. Es probablemente mi arroz favorito. Ya sé que no queda muy bien decirlo en España, pero es que me flipan los arroces melosos, trabados, con queso o sin queso. Pero que lleven en movimiento. Ojo, una buena paella es espectacular. Es una cosa increíble. Pero estos arrocicos, a mí por lo menos, me flipan. No sé lo que diré pasado mañana. Igual cambio de opinión y te digo, no, prefiero la paella o arroces secos. Por aquí, agregamos de momento dos cacitos y luego a medida que pida más, otros dos. Y la clave aquí es ir removiendo. Yo no te digo que tengas que estar removiendo todo el rato. ¿Vale? Si, lo que siempre decimos, si te llama el repartidor, tú coge, ve y ve a abrir la puerta tranquilamente, que no pesa nada porque estés sin remover un minuto, minuto y medio. Pero que también te digo una cosa que es cierta. Que si estás removiendo los 15, 16 o 17 minutos que les cuesta cocer a esta variedad de arroz, que se llama Maratelli, por cierto, maravillosa, de las cinco villas, pues entonces, mucho mejor. Por lo general, para identificar variedades de arroz que cuezan bien, son las italianas. Digo que cuezan bien en término risotto, que aguanten el movimiento. Pero si coges la variedad equivocada, te vas a cargar el risotto y vas a tener una papilla de arroz maravillosa. Por aquí, mientras tanto, vamos a cortar los esparraguitos en tacos. Yo creo que me va a sobrar alguno, quizás sean demasiados. Y vamos a respetar las yemas, de nuevo, a las yemas se les respeta. ¿Por qué? Porque las yemas las pondremos para terminar el arrocico. Así que cortamos en tacos los espárragos. Esos que sobran ahí, esos tres. No tengo ni idea de qué va a ocurrir con ellos, os lo prometo. Es una cosa, no sé, cogemos por acá y respetamos estas yemicas. Y una vez que tenemos esto cortadito, este es el ritmo del risotto. Ritmo, ritmo del risotto, famosísima canción sandunguera, donde la se haya. Es ir dándole vueltas de vez en cuando. Y mirad, solo con la textura del puerro y los movimientos sexys que le estamos dando, ya está cogiendo una textura trabada. Ponemos un poquito más de caldo y continuamos con la cocción. Ahí está. Muy bien, podríamos poner el espárrago aquí, pero pasarían dos cosas. Uno, llegaría muy blandengue, como dice el Fari, al final, o como decía, perdón, como decía el Fari, al final de la cocción. Y por otra parte, le faltaría otro toquecito que a mí me apetece darle. Y además así aprendéis a comer de otra forma los espárragos blancos. Sartén. Aceite de oliva virgen extra. Cogemos los tallicos y los vamos a saltear. Ahora, si tenéis una brasa y por casualidad habéis hecho brasa, ojo al dato, espárragos blancos. Los cocéis primero, como lo he hecho yo, al dente, y luego los apoyáis 3-4 minutitos hasta que se churrusquen ligeramente en una brasa. Es una de las cosas más ricas que vais a probar en vuestra vida. Palabra de la pera limonera. Ponemos también las yemas, que están bien tiesicas y están bien ricas. Y esto, que se dore, que se quede bien churruscadito porque irá a parar aquí al final de la cocción. Me quedo por aquí, con el ritmo del risotto, dando vueltas hasta que esté perfectamente cocido. Volveremos para ligarlo con queso azul, espárragos, un festival. Ritmo, ritmo del risotto. Le damos un toque meloso, añadiendo a hilo fino un chorretón de aceite de oliva virgen extra. Fijaos qué papillita se hace. Emulsionamos el almidón del arroz con el aceite de oliva virgen extra. Repartimos esta emulsión, que me estoy emulsionando, así os lo digo como suena. Y le ponemos pimienta negra, a que no adivináis, una vez más. Como si no hubiese un mañana. Golpecito por aquí, para que caiga toda la que se queda en el molino. Que es un clásico de los clásicos, que luego lo apoyas aquí y se pone todo perdido. Y lo tenemos listo. Antes, a mitad de cocción, lo he probado, para ver qué tal estaba de sal. No le faltaba, no lo he puesto. Y ahora sí que sí, le damos, convertimos un arroz meloso, que es lo que es ahora, en un risotto. Y lo hacemos con queso azul. Cortamos, tampoco hay que pasarse, porque queremos que sepa el espárragico, que tenga sabor propio el azafrán, pero es un poco al gusto. El queso azul es fuertote, ya lo sabéis. Así que yo moderaría la cantidad, pero cada uno, depende, claro. Si es que eres súper fan del queso azul, pues ponle un poquito más. Y lo que me gusta de este queso es que va a fundir parte, pero van a quedar por ahí unos tropezones maravillosos que te encontrarás en la boca. Y eso da mucha gustera. Eso y otras cosas, pero ahora estamos hablando de esto. Cogemos también por aquí. Mirad, qué maravilla. Hemos braseado, hemos dorado, hemos plancheado, o llamadlo como queráis, los espárragicos blancos. Se multiplica el sabor por cinco. O sea, si están buenos cocidos, así ya no te quiero ni contar. Y lo que vamos a hacer es intentar la noble disciplina de pescar tallos sin pescar yemas. A ver, si cae alguna no pasa nada. Pero es que me quiero guardar las yemicas de los espárragos para ponerlas ahí pingadas. Hacia arriba, cuando emplatemos de una forma súper chula. Venga, esta por aquí. Guardamos esta por acá. Y esta por acá. No me digáis que no es un arrocico. Bastante sencillo de hacer, resultón y sobre todo que le damos una vidilla que igual no conocíamos de los espárragos blancos. ¿Se puede hacer esto con espárrago de lata cuando se acabe la temporada del espárrago blanco? Pues mira, sí. Hay que tener más cuidadín porque obviamente esto se deshace. Tendremos que dorarlos, no salteándolos como hemos podido hacer con estos, sino poniéndolos planicos, bien secos. Unos espárragos blancos buenos de calidad porque si no se van a hacer un puré. Pero también se puede hacer. O sea que, si te quieres quitar el mono, mucho mejor con estos, pero los de conserva no es una mala opción, amigos. Removemos esto por acá y ahora a emplatar, que es gerundio. Bueno, es infinitivo, pero da igual, ya me entendéis. Esto por acá, plato, caminito corto y de forma decidida. Mirad qué textura que tiene esto. Espectacular, ¿eh? Mira, mira, como cae poquito a poco que es la clave de un risotto fluido y no mazacote. Ahora nos vamos a por las yemicas de espárragos. Y para ser finos, cogemos las pinzas y lo que os decía, las dejamos así, un poco rollo Hellraiser, pingaditas hacia arriba, que se note que han estado ahí, que se vean asomar. Oye, como si estuviesen creciendo, qué bonito, qué onírico, qué metafórico. Y los pinchamos tal que así. Unas yemicas. ¿Pongo una en el centro o qué? Sí, que si no me voy a quedar con las ganas. Yemica de espárrago también por aquí. Una vez que tenemos esto, la toma es maravilloso. Vamos a rematar la jugada con unas nuececitas. Un toque crujiente y que le va de maravilla a este risotto. Queso azul, nueces, espárragos. ¿Qué le puede faltar? Pues he hecho en falta un verdecito. ¿Por el qué dirán? También. Pero es que mirad cómo le cambia. Un simple verdecito. Es una historia, ¿eh? Un perejilico aquí. Y no me digas que no ha cambiado el asunto. Receta no. Recetón que tenéis que hacer cuanto antes. Un risotto de espárragos blancos espectacular. Espectacular con queso azul y con nueces. Me voy a comer una que llevo todo el programa pensando en esto.